¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es Halo Al capítulo número 4 Así que bueno chicos, espero que estén pasando un día muy bonito Aquí ya estuve Estamos buscando el último pilar El problema es que no hay un puto mapa O no nos dicen hacia dónde ir Así que bueno, estamos tratando de encontrarlo Nos quedamos en este episodio Que se llama Halo Así que bueno, vamos a voltearnos Laica voz Súbanse chicos Empieza el espectáculo Ok, ahora nuestro pasajero es el que tiene poca vida Así que bueno chicos Espero que tengan una bonita tarde Un bonito día Estamos buscando ¿Cómo gritan? En lugar de que digan ¡Hurra! Primero estoy de aquí abajo Primero estoy de aquí abajo No me digas, ¿en serio? Ok Pero dispárenles, coño Creo que La última lancha está cerca del borde del acantilado Ok, es para allá Por fin nos están indicando hacia dónde Así que bueno chicos Podemos continuar con este capítulo A lo mejor ya acabamos el episodio de Halo aquí Oh shit Primero que nada Vamos a eliminar A los elites ¿Cuál más? Por aquí hay otro elite Vamos elite No deja de moverte ¡No! Verga Márate tú también Y si quiero ¿Qué? Algún pinche problema Ustedes no sirven de mucho Si le da Ok ¿Qué? Yo Tienes demasiados huevos Para lanzar granadas A huevos Si les alcancé a dar ¡No! Quería recargar ¡Coño marico! Pues al parecer Creo que son casi todos Nos quedan los Los ma... ¡No! Oh, gracias a Dios ¡Ah! Eso me confundo Eso no es bonito Ok, vamos a continuar Recuerdo que lo estoy jugando con mouse Teclado Entonces no soy muy bueno Me vale verga Ya maté a los más grandes Maten a ese ¡Ay, güey! Ok, qué bien Que estuviesen granadas De esa manera Debemos registrar El interior De esas estructuras Antes de irnos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Buen tiro! ¿Por qué veo tantas aquí? Ah, porque arriba Están los refuerzos Ok Hay que registrar eso Hay que curarnos Y cambiar de arma Ah, están todos aquí Ok, pero viene Un... Una... Un frente agresivo Así que hay que Enfrentarlo Decían que teníamos que Antes de irnos Explorar Pero bueno No me dio tiempo Así que bueno Vamos a intentar ¡Ah, no! ¡Vienen de dentro! ¡Vienen de dentro! Vale Más muertos Ok, están adentro Debemos asegurar La zona Antes de que llegue La nave de transporte ¡Ah, hijo de la verga! Vamos a ver ¿Qué hay aquí adentro? Me acuerdo que una vez Me caí por ahí ¡Ja, ja, ja! Fue muy gracioso Bueno, no gracioso Fue estúpido Pero bueno Por ahí me caí Y aquí volvemos a salir ¿No? Sí Eso fue todo Rifle de asalto La música es buena Me agrada Tu, 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 pa Ta, ta, tu, pa Tu, tu, pa Y ya Eso es todo Ok Parece que aquí acabamos Este capítulo Lo cual es bueno Así podemos avanzar ¿Qué es eso? ¡No! Cuidado No, 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 no Esos son todos Recibido Voy para allá Más tráfico en la red del pacto Tengo al capitán Case Está en un crucero del pacto El verdad y reconciliación Lo utilicé antes de dejar el autun Ok El verdad y reconciliación Está en una meseta A 300 kilómetros en el aire ¿Y ahora? ¿Nos podemos ir? A veces me pregunto ¿De dónde puta salió ese güey? ¿Por qué no hacen los terrenos O sea, necesariamente amplios Para que todos los carros Pasen sin problemas? Creo que aquí nos vamos Ahí viene nuestro transporte Subí y larguémonos de aquí Bienvenido, jefe Vamos a despegar Vamos a despegar Roger, dad Ok, ya vamos Sí, bla, bla, bla Ay, ay, qué padre Cómo se ve que el fondo Parece pintado Así todo Y la profundidad De las correas No es muy buena Pero pues recuerden Que este juego Ya tiene muchísimos años La verdad Es un juego muy bueno Que de hecho Se sigue viendo muy bien Ay, esta misión Qué hermosa La nave mantiene actualmente Su posición A unos 300 metros Por encima del otro lado De esta meseta Verga Disculpen ¿Y cómo entraremos en la nave Si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle No alas Hay un ascensor de gravedad Que transporta tropas Y suministros De la nave A la superficie Así entraremos Cuando entremos en la nave Podré localizar la señal de rastreo De los implantes neurales Del capitán Case Venga, vamos Ya, ya, ya El cuerpo no nos paga por horas Perdón Quería prender la linterna He detectado cañones fijos Del pacto Cerca del siguiente paso Recomiendo que uses El rifle de precisión Para eliminar Además juegos La linterna es con F Yo pido refuerzos A los marines Ya, enfoque de cerca Para activar la visión nocturna El jefe maestro Va a eliminar a distancia A todos los que puedan El pacto A todos Acabarás fuego Hasta que oigáis Que el enemigo nos dispara Así podremos conservar La ventaja De la sorpresa Acabad con ellos Hay que eliminar A estos Y a estos Que son Ah, fuck Que son la mayor amenaza Alerta Uno del pacto Se dirige a ese cañón fijo Eliminadlo Está, muérete Quítense Puta madre Me caga Que se tienen Bravo Me caí Ah, me caga Que se pongan atrás Vamos a cambiar de granada Ok Ok, así estamos mejor No Me la pegaron No Y desde aquí Por tercera vez Estamos hasta acá Está buena la canción Si se siente como De De sniper Aunque De sniper Yo no tenga ni Ay Para la verga Exacto Aunque de sniper Yo no tenga ni siquiera No Au Au Quítense Vas a explotar La música es buena chicos Tenemos que admitirlo Me recuerda mucho La de Starcraft Con esos bajos ¿Qué es eso? Uff Oh Oh Shit No menos Muérete Au Au Gasta Gasta Muchas balas Para pocos objetivos Ok Sigamos el camino chicos No hay que perder tiempo No hay que perder tiempo Ok Aquí Está a punto de control Gracias Aún así Guardar punto de control Me vale verga Listo No quiero morir Y volverlo a hacer Vamos a recargar Desde aquí se puede aplicar Un salto Estamos aquí Mientras usted se pone en posición jefe A la perra Cuidado Podría estar en cualquier partido Este es El estilo ninja Me caga eso De Kilo O sea Parece que Gracias No jodas Olvídalo Voy a perder Voy a perder Muchas balas aquí A ver vamos Al final de cuentas Ya mató Neliz Verga 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 Marico Coño Lo fallé Ahí está El Elite El Elite Buena 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 ¿En qué se están muriendo Estas imbéciles? Yo me pregunto O creo que ya se murieron todos Alerta Se aproximan naves De transporte Oh shit Todos están muertos Valiendo verga La vida Ok Pues estamos Yo contra el mundo Y ustedes Obviamente Claro ¿No chicos? Oh oh Valiendo bativerga Ah Ahí está No Está muy mal posicionado Recarga Recarga Y escóndete Recarga Y escóndete Recarga Y escóndete Recarga Y escóndete Recobra posición Vamos Ah está Muérete O acercarte Ah Vamos 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 ¿Dónde están? No los veo Ah ya te vi Super escondidos Muerto Ahí estás Tú también estás muerto Ah Hijo de la verde Aquí siempre me caía por eso De que los disparos de plasma Te dejan todos idiotizados Y me terminaba cayendo Y eso me cagaba Hijo de la puta madre Ven para acá cabrón Márale A chingarse a tu madre Ah Ok Parece que ya puedo avanzar Creo que es por acá Vamos Ah Ah O sea Cuatro balas Para un puto enemigo Ah Qué horrible es esto Pero bueno chicos Vamos Ahí se puede Estamos Justo debajo de la nave Estamos Me huele a mal nada Madre de Dios Jamás pensé que estaría tan cerca De una de estas cosas ¿Cómo demonios nos vamos a meter En ese monstruo? El Pacto usa un ascensor de gravedad Para trasladar tropas Y suministros de la nave A la superficie Tenemos que tenderles Una emboscada en la zona De carga del gramí ascensor Y usar el ascensor Para entrar en la nave Ok Bravo mano Ya no tienes armas A por ellos Equipo Charlie Mejor dicho Ya no tienes el rifle De francotirador Y tenemos poca vida Lo que es Por el fin Vamos Muérense Te han rodeado Vales Verga Pendejo Vamos 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 Ok ¿Cómo bajan? Encontraste a tu puta madre Vale Verga Aquí suena alguien No quiero que se monten Esa madre ¿Dónde estás Puto? Aquí Muérete Dios mío Alerta Se aproximan Naves de transporte Del pacto No No Vale Bativerga Vale Bativerga Y ahí está la vida No Vale Bativerga Muérete Lo que odio es arma El poco rango que tiene No Me la pagué No Me la pegué yo solo ¿Dónde estoy? Ah Aquí De donde la falle Voy a caer En mis ancestros Ah Mira Me hice la distancia El objetivo Distancia Elevación Muerto Muerto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos Cámbiala Bueno Por más Esta con los clics Se lleva muy bien ¿Vieron? La puedes hacer Disparar muy rápido Eso es bueno ¡Muéranse! Ah Hijos de la Verga Uy Hijo de la Verga No Qué malo puesto No ¡No! No No Déjame en paz Muérete Buena Guardar 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 La verdad que hay uno Voy a ir por la vida antes Porque según yo Aquí baja un Baja un Este Uno de esos de rayo láser Un hunter Un cazador Y aquí se pone Run run La cosa Entonces Vamos a Matar Estos Con cuidado Bajan más Ah Bravo Vamos Vamos Ah No veo nada No dejan de caer Más Hijos de la Verga Ah Vamos Ah 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 Muérete Un cazador Un cazador Esta arma está buenísima La pistola de plasma ¿Dónde está el otro pendejo? Buena Aquí, punto de control finalizado Chicos, vamos a dejar este capítulo hasta aquí Se supone que más adelante Este, nos cae un pinche Hunter Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Ay, disculpen La misión estuvo súper difícil La verdad, espero que les haya gustado Yo fui Emanuel Guaso y nos vemos hasta la próxima Salido, adiós